Música Queridos hermanos, es el momento también preciso para, como niños, como jóvenes, o como adultos, quizás desobedecimos a lo que él quería. Por lo tanto, le pedimos perdón, porque no buscamos ese camino de la conversión que tanto nos predicó. Ahora es el momento de reconocer que hizo mucho por nosotros, que ahora, ante la presencia del Señor, también él rogará, para que nosotros busquemos esa conversión y lleguemos a estar también un día con el Señor. Por eso, Padre Dios, unidos como iglesia, queremos también unirnos a ese honor, a esa gracia.